Me parece que no está representado todo el PRI en el Consejo, ese es un ejercicio que yo vengo a acompañar. ¿Es un proceso democrático, alcalde? Pues no sé qué esté pasando ya, que eso lo decida la Presidenta. Mi punto de vista es que hoy la Asamblea, el Consejo, no está siendo lo suficientemente transparente como lo necesita el PRI ahora. El PRI necesita hoy máxima transparencia, máxima participación, máxima apertura, y si no la tiene, pues que lo decidan de otra manera. Pero, a ver, que quede claro, no rompo con el PRI, no dejo de ser consejero, simplemente no estoy de acuerdo con los acuerdos de esta Asamblea. ¿Qué le comentó en costo a la Presidenta? Le estaba sugiriendo que teníamos que transparentar, que no tenía nada de malo, que se hiciera una votación nominal, abierta, digo, para darle transparencia a lo que pidió el consejero y lo que pidieron otros consejeros. Ustedes vieron el ejercicio, había suplentes y no pueden votar suplentes. Lo que se pidiera máxima transparencia. Yo soy del PRI, de la máxima transparencia, de la rendición de cuentas, de la apertura, y ese es el PRI que yo voy a dar. ¿Hay riesgo de que se divida el PRI, alcalde? No lo sé, yo voy a hacer lo necesario para que no sea, pero por lo pronto hoy no estoy de acuerdo con estos acuerdos.